Vamos a intensificar los controles en todo el país. Hoy ustedes podrán observar en el plano de atrás cómo estamos monitoreando desde Ushuaia, Operativo, Salta y la base de Bahía Blanca. Estos se suman al resto de las bases que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el NEA, en el NOA, en los accesos a Capital, tanto por Panamericana, en Juxon, Monasterio yendo para Mar del Plata, Cañuelas, Las Flores. Vamos sumando bases operativas que conjuntamente la Agencia con las policías provinciales y la Gendarmería Nacional vamos a llevar adelante primero los controles de rutinas que tienen que ver con la velocidad, con el alcohol en sangre, con la utilización de casco, con no elementos de distracción mientras se manejan. Por otra parte, al transporte de carga nuevamente queremos decirles que está prohibida la circulación de camiones desde las 18 horas de hoy hasta las 24 horas del mismo día de hoy. Como así también esto se repite el próximo lunes. Para el transporte de pasajeros, estamos llevando adelante con la CNRT controles primero de descanso de choferes. Estamos controlando, también lo pueden apreciar acá, a través del sistema de GPS, el monitoreo de los micros para que respeten las velocidades permitidas en cada uno de los tramos de la ruta. Estamos controlando los tacómetros que tienen que ver con que no excedan las velocidades máximas de tope permitidas, como así también los controles de alcoholemia. Así que es un operativo integral que, como ustedes saben, venimos llevando adelante esta tarea que no es fácil, que es una tarea que requiere de un compromiso importante de cada uno de los que hacemos la seguridad vial, que en definitiva somos todos, para que podamos evitar tener que lamentar muchas veces muertes o dolor absolutamente innecesario. Hemos hecho 800.000 nuevas licencias nacionales de conducir, que esta semana se ha sumado la Capital Federal, que emite unas 1.200 licencias diarias. La importancia de la nueva licencia que está establecida en la ley y en un compromiso de la Presidenta de la Nación, es que en realidad primero tiene niveles de exigencia teóricos, prácticos, físicos, diferentes a las tradicionales licencias. Esto está validado por un software que a su vez hace una consulta a una base de datos, que es el RENAT, que es el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, para que cada uno que vaya a sacar la licencia pueda previamente hacerse la consulta para saber si tiene una infracción o está inhabilitado en alguna otra jurisdicción. Gracias por ver el video.